La Feria de las Flores Este es el silletero, lo ora él Y aquí está la silleta Artísticamente formada por flores Y el desfile de silleteros Gala de colores Derroche de color Y estos son los colores De donde nacen las flores Y van las flores Esta es la flor policroma Flor de lilas Flor violeta Lilas y violetas Lilas y violetas Con amarillo su contraste La flor galana Las flores Colores y matices La flor Origen de las ferias Origen de las ferias Origen de las ferias Origen de las ferias Y la flor galana